Un grupo de excombatientes veteranos de guerra y movimientos pro derechos humanos ha solicitado a la Procuraduría de Derechos Humanos información del Estado de Salud de los líderes de la Alianza Nacional, quienes fueron capturados. Cuando se dio la captura aquel 30 y 31 de mayo de este año, como organizaciones aquí presentes, le presentamos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos una denuncia por violación de derechos humanos y también por la condición vulnerable de los compañeros que se encuentran en estado crítico por sus enfermedades. Han pasado cinco meses y desde el 13 de junio de este año la Procuraduría no ha notificado absolutamente nada de ningún trámite. A ya de que desconocen completamente el avance del caso. No tenemos si se ha hecho algún informe, no tenemos respuesta a seguimiento, no tenemos respuesta a si hay entrevistas, no sabemos nada de los compañeros que están próximos a cumplir precisamente el 14 de diciembre de este año finaliza la etapa de instrucción. Y hacemos un llamado, que la Fiscalía ha tenido el tiempo suficiente para este proceso y que nosotros como Defensa hemos venido realizando ciertas diligencias que hasta la fecha no se nos dan respuesta. Dijeron además que uno de los líderes tiene condiciones de salud deplorables, los cuales preocupa a estas organizaciones. En el caso del compañero Atilio Montalvo está grave de salud y se le ha dicho por parte de la familia que incluso puede llegar hasta perder su vida. En el compañero Atilio está ahorita en situación crítica y la familia no conoce absolutamente nada de su salud. El compañero Pepe, José Melara, todavía se ha presentado un recurso ante la Cámara Primera contra el Crimen Organizado y han pasado meses, ni siquiera es una sentencia, fue una resolución por las medidas sustitutivas y hasta la fecha la Cámara no dio la orden para cambiarle esa medida sustitutiva. Además hablaron de la poca participación y respuesta de la Fiscalía General de la República. Fue trasladar nuestro recurso a la Fiscalía para que diera respuesta y desde entonces no sabemos nada. En el caso de Luis Mengíbar hay cinco testigos que se han propuesto inmediatamente como prueba anticipada para que sean entrevistados también el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado está pendiente. Es decir, nosotros como defensa hemos venido dándole el seguimiento pendiente al caso, pero el sistema no le da respuesta a estas personas que injustamente han sido detenidas. Espera que los líderes puedan ser puestos en libertad en los próximos meses, de lo contrario, continuarán protestando. Para TVB El Salvador informó Marcelo Hernández.